...porque lo que vamos a decir ahorita es muy importante, nos viene llenando de alegrías Valentina Shevchenko. Te digo la verdad, yo ya sabía y tú también sabías, sabíamos, que Valentina Shevchenko retuvo el título de campeona mundial una vez más. De muta y representando obviamente al Perú. Nuestra Valentina Shevchenko, ¿vos tenés imágenes? ¿Qué hicimos nuestra? ¿Por qué es peruana? Tenemos imágenes. Tenemos imágenes de lo que ha sido la lucha, la disputa. ¡Qué orgullo, señores! Un orgullo enorme. Vamos a ver las imágenes. Ahí está. Esta era la pelea, ella peleaba contra una argentina. Estamos viendo, ese es el pesaje, el momento donde las pesan y las presentan. Y finalmente la lucha donde Valentina Shevchenko nuevamente alza y pone el nombre del Perú muy en alto. Pero como nosotros le hemos visto a Valentina, cuando baila acá en combate, pero una vez que entra el cuadrilátero se transforma de una combatiente, pero de aquellas. Y para retener el equipo mundial, de verdad, fuerte aplauso para Valentina Shevchenko, que pronto estará nuevamente aquí en combate. Te mandamos un besote, me imagino que también va a descansar luego de una... De duras semanas también, porque es la preparación previa, luego obviamente el descanso. Así que Valentina, te mandamos un besote de parte de toda la familia de combate. Y ahora sí, papá.